¡Hola! ¡Muy buenas locos de YouTube! ¿Qué tenemos aquí en pantalla? Gears of War 3, fijaos bien porque no es así chicos Hoy os traemos lo que es Análisis, impresiones, explicación de la demo de Gears of War Jadman, ¿vale? Ya ha salido lo que es la demo pública, ¿vale? Donde podremos jugar este... Este gran juego, este juego con este nuevo modo de juego, ¿vale? Con ese Overrun, Overrun 1, como se diga en inglés O como yo digo aquí en Murcia, Overrun, ¿eh? El juego, Overrun Pues bueno chicos, también quería teneros esto para deciros que Estad atentos porque este juego va a hacer presencia, ¿vale? Próximamente en el canal Hace tiempo que no teníamos gameplays de así de nada Y nos lo pedí bastante, hemos tenido FIFA Pero como vimos que en su época, pues Gears of War 3 Gustó a la mayoría de vosotros Y tenemos varios amigos que son especialistas en eso Pues vamos a decidir, ¿vale chicos? Aunque hoy estamos a 20 El juego sale oficialmente el día 22 Pero hay gente que ya lo tiene Como nuestro señor amigo Luma, la fama Ya tienen el juego Y si queréis disfrutar más de él Visitar sus canales, ¿vale? Lo tenéis en la subbox Y bueno, vamos a empezar por lo que vamos El juego, el modo de juego Overrun, ¿vale? Es un nuevo juego totalmente nuevo, ¿vale? En este... Guess what, Jadman ¿De qué va este juego? ¿De qué va este modo de juego? Pues como estáis viendo Son seis rondas en total, ¿vale? Tres rondas con los CGO Y tres rondas con los Locust Donde en cada ronda Vamos a tener una misión totalmente diferente, ¿vale? Con los CGO Nuestra misión principal va a ser la de proteger Tres objetivos, ¿vale? Donde vamos a tener que aguantar oleadas Y oleadas de Locust, ¿vale? Donde van a venir cada final del vídeo Yo seré Locust Y podréis ver lo que es La misión de los Locust Pero la misión de los CGO Es proteger tres objetivos, ¿vale? Que los Locust, como veis Por aquí pueden venir transformados en bichos Ahora después os explicaré Y tenemos que proteger Como veis, cosas nuevas en este tipo Hay clases Clases tipo Call of Duty, ¿vale? Pero aquí ya viene predeterminada Está la clase de reparador Que es el que repara las barreras La del médico, la de que cuando mueres Te puedes revivir Llevante una granada La de... La del ingeniero Que para mí sería esta Que es la que tira torretas La verdad que está muy interesante Y cada una con dos armas principales, ¿vale? Podemos tener Lancer, Escopeta Como veis aquí Los Locust nos van a reventar Lo que es una base Y son tres rondas En las tres primeras rondas Vamos a tener En las dos primeras rondas Vamos a tener que destruir Como un agujero Y la tercera ronda Vamos a tener que destruir el generador Ya que hagan que se destruya el mapa ¿Vale? La verdad es un modo de juego Bastante, bastante Como veis que aquí como veis Han roto, han hecho el agujero Ahí ya Es un modo de juego Bastante divertido Yo la demo lo estoy jugando bastante Pero lo que más le tengo ganas Es al juego en sí, ¿vale? Al Gears of War Jackman en sí Para todo Todos contra todos Que como no En el canal Vais a ver el unboxing Nos hemos pillado la edición Normal, ¿vale? Ya que la coleccionista Nos parecía un poquito No sé Un poquito Muy cara Para lo que llevaba Y estar atentos Porque en el canal Vais a tener de todo Y me gustaría que vierais Pues un poquito Yo intentaba traer Mi forma de De ver el juego ¿Vale? Y como sabíais En Gears of War No era muy bueno Intentaba aprender un poquito Como veis aquí El chico que absorbe Todas las balas Como diría Mala forma El Bob Esponja Pues bueno Y me gustaría Compartir vuestras opiniones Que os gustaría ver Antes de que Salga el juego En el canal Ya estoy explicando Muchos por Twitter Me dijeron que explicar En modo Overrun Pues ya voy a explicar Ya estoy intentando Aprovechando Explicarlo con este gameplay De la demo ¿Vale? Ya que me parece Muy interesante Y ya muchos lo decíais Y la verdad Que era un gran juego Como veis Los Locus aquí En bicharrajos Aquí tenemos las clases Que bueno Que no las he enseñado Pero podéis Echaros una idea Y nada chicos Vamos a ver Aquí ya va a terminar La ronda Como veis Quedan 20 segundos Y ahora Este es el detonador Lo que es el generador Que tienen que destruir Ya por último Pero como veis Conseguimos Estar aquí Aguantar Sin que no nos rompan Y ganamos nosotros La ronda Si aguantamos Las rondas son de 6 minutos ¿Vale? Si aguantamos Una sola ronda Sin que no rompan El objetivo Pues ahí es como Como que marcas El tiempo límite ¿Vale? Todo por tiempo El primero que consiga Destruir los 3 En un tiempo Menor Como veis Aquí ya paso A la parte De los Locus La segunda parte De esta partida Podemos ser Locus Con armas ¿Vale? Como los de siempre Podemos ser Locus Una cosa nueva Los bichos De los Locus ¿Vale? Los trickers Los tickers O como se diga Estos bichitos Que llevan Que llevan Como explosivos Y explotan O sea En el modo Horda De Yes Of War 3 ¿Vale? Pues estos bichitos Lo que tienen Por ejemplo El objetivo principal Es destrozar Las barreras Para que nuestros Compañeros pasen Ya que los Locus No pueden atravesar Lo que es la barrera Como veis Yo voy a los suicidas Que es lo que hay que hacer Al principio de ronda Siempre te cogen Los trickers Destrozas barreras Y luego ya Cuando consigas Bastantes puntos Ya quedan Bastantes puntos Cuando explotan Podemos cogernos Otro personaje Aquí los personajes Se consiguen ¿Vale? Consiguiendo puntos Se compran por puntos Por ejemplo Un personaje vale 3000 puntos Otro personaje vale 5000 En el juego vale 5000 Los 4 primeros Son gratis Pero tenemos que ir Consiguiendo puntos Para los 4 últimos Que como habéis visto ahí Están bloqueados La verdad que Y eso Ya me Escuché Cosas malas Sobre él Escuché que iba a ser Un poco Lento El peor De los 3 La verdad A mi Este modo de juego Me ha gustado Mucho Lo veo rápido Aunque parezca que no Lo veo rápido Chicos Lo veo entretenido Lo veo divertido Para poder jugar con amigos Porque Vaya risas pueden salir De ahí Estás con los trickers Ahí con los amigos La verdad Super divertido Y yo espero chicos Que esta serie Tenga buena aceptación En el canal Ya que Voy a intentar Hacer lo mayor Que Lo máximo que se Voy a intentar jugar mejor Voy a intentar mejorar Ya que es un modo de juego Que como ya he dicho Es un juego Al que no he jugado tanto Por ejemplo Me considero más bueno En Call of Duty Que O en Battlefield Que aquí Bueno aquí como veis Estamos con los Locus Estamos intentando derribar Lo que es su base Que no lo conseguimos Por cierto Morimos Y nada chicos Yo espero que os haya gustado Este análisis Impresiones de la demo Recordad Ya la tenéis disponible En el pazar De Xbox Live La podéis descargar Y jugar Y ya Iremos a ver Si hacemos algo juntos Entre todos Porque la verdad Que va a ser muy divertido Sin más Me despido Soy Mike Consolas Y espero veros aquí En más vídeos En el canal De los hermanos consolas Hasta la próxima ¡Suscríbete!